y esta es una piña que ahora mismo le estamos sacando todas las semillas aquí van todas miren yo lo estoy sacando con un cuchillo porque es la primera vez que lo hago así está mire voy deshojando poco a poquito y acá van las semillas acá dice que salió una semillita de las que ya tienen adentro hay que grabar otro